¡Suscríbete al canal! 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 Representa el daño anticosmoplano ideal del arma En combate verdadero El daño real se calcula con la tasa de impacto Del sistema de armas Y con el blindaje real del objetivo Ok, vamos a cambiarlo Perfecto Lo cambiamos, se ve tal que así Se ve muy guapo Se ve muy muy guapo, demasiado guapo Vamos a ver primero sus mejoras Ok, tenemos Son torpedos, ok Así que vamos a darle 9600 de base Vamos a seguir aumentándole 9600 de base Va aumentando, ok Aumenta el daño de todos los misiles y torpedos También me interesa En este caso solo tiene Una de enfriamiento Puede ser que sea un poquito más lenta Pero el daño crítico aumenta Hasta un 40% Luego tenemos tasa por impacto Luego obviamente Tasa de impacto Puntos de vida Y daño crítico del sistema Ok 13000 hacia la otra Esta hace 14000 Hace mucho más daño Y tiene una mejora De crítico Hace de daño por impacto 1560 Cosa que en la anterior El daño por impacto Que hacía Era de 400 Ok, si Creo que era de 400 ¿Verdad? Vamos a echarle un vistazo Perfecto 480 Ok, con la mejora 480 Pero ahora el daño por impacto De aquí Es de Vamos a cambiarlo Es de 1560 1660 Ok, mucho mayor el daño Tanto por impacto Tanto por impacto Del daño global Vamos a ver sus estadísticas Ok, aquí Este tipo Este tipo nuevo Va a priorizar Transportistas Cruceros de batalla Cruceros Naves de apoyo Y acorazados Atalias por ronda 2 por 1 Enfriamiento 12 segundos Es Obviamente mucho mayor Debido a que solo tiene Una mejora de enfriamiento Está bien Ok, está muy bien Tiempo de fijación 6 segundos Igual que el anterior Es muy bueno Tiene una mejora Implementada De crítico Que dice Que tiene una probabilidad Del 15% De causar 170% De daño crítico Adicional Al objetivo Ok, sin duda Vemos que es mucho mejor Vamos a ver la descripción Del módulo Dice Diseñado para instalarse En la prueba de la nave Es capaz de disparar Torpedos pesados Especiales Con núcleos de energía De pulso Y explosivos De energía El pulso de energía Se extiende Hacia afuera Del contacto Lo que inflinge Daño A los fuselajes De las naves hostiles Ok Se la ve muy bien ¿Para qué? Se la ve muy bien No me atrevería A decir Que es mucho mejor Que la otra Pero parece Que es buena Parece que es muy 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 buena La verdad parece que es muy buena Para aquellas personas Que puedan Ok Que puedan Echarle un vistazo Más detallado Y tenga Una pequeña Opinión Mucho Mucho más Mucho más Detallada Me lo pueden dejar En los comentarios Agradecería un montón Saber su opinión De expertos O sea De gente Que sabe del tema Así que venga La verdad Me gustaría mucho Saber eso Daño de un solo ataque Por arma Al impactar el objetivo El daño por impacto Se atenuará Con base Claro Obviamente Este es el daño por impacto Pero se hace mucho menor Dependiendo Al blindaje Tanto físico Como energético Que tenga la nave Cuya base Del objetivo Ok En 1980 Quiero Quiero saber algo Quiero intentar hacer algo Ok En 1980 Vamos a intentar Darle Me gustaría darle esto Obviamente Esto es Fundamental ¿Por qué? Porque nos da Más Bueno Es más No voy a probar Quería ver cuánta vida Quería ver cuánta vida Subía Cuánta vida subía Del sistema Pero no lo voy a probar Me gusta este Este creo que sería Una mejora ideal Porque la tasa de impacto Dice que igual Te puede dar Uno que otro hit O sea La tasa de impacto Es que te puede dar Un hit más O uno o dos hits Por la tasa de impacto Entonces va a ser Mucho mucho mejor Sobre todo el daño crítico Me parece algo que es Completamente bueno Ok Este Pues nada Esto ha sido pues Mostrándoles Esta pequeña cosa Otro sistema Que me gusta mucho Quizá es el Este Puede ser este Si Se centra en naves medianas El cañón genérico Se centra en naves medianas Lo cual Pues es muy bueno Daño por impacto 250 Daño por impacto 50 También tenemos Una mejora Que aumenta El daño Anticosmoplano Para que tenga Un poquito de defensa Entonces estaría Muy muy bien Y el otro sistema Es un sistema Es un sistema Que nos da Pues drones De reconocimiento Para aquellas personas Que no lo sepan Transporta drones De observación Soporta la calibración De las naves Durante el proceso Durante la operación Del módulo Inicia el soporte De calibración El objetivo Y aumenta su tasa De impacto En un 20% Este sería muy bueno También Creo que haría Una pequeña sinergia Con El sistema Que acabamos de cambiar Debido a que Este módulo Nos da Drones Que van a Aumentar La tasa de impacto En 20% Dependiendo obviamente De las mejoras Que podamos tener Entonces Si nos da Más tasa de impacto Se junta Con la tasa de impacto De este De este nuevo Sistema de armas Que parece que Es muy fuerte Aunque no es el principal Pues igual Nos permite Dar más hits Y mucho más daño Así que bueno Hace una pequeña sinergia Lo voy a ir probando Entonces En el siguiente Sistema estelar Me gustaría probar Ya el Constantino Ok Así que nada más chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con muchísimo más Y cualquier persona Que tenga una pequeña opinión Sobre esto Pues me encantaría Escucharla Así que nada Un besazo Y chao chao ¡Wua!